Hola y bienvenidos al módulo número uno de nuestra asignatura de inglés en este primer módulo vamos a aprender a utilizar expresiones para saludar y despedirnos dentro de una conversación tanto de manera formal como informal asimismo seremos capaces de hacer preguntas básicas para averiguar información interesante sobre otras personas y también para responderlas apropiadamente y de manera completa también seremos capaces de hablar sobre nuestros personajes favoritos políticos artistas de cines cantantes etcétera y compartir información sobre ellos ante cualquier duda como siempre y problema que tengas siempre te daré a tu disposición nos vemos y